Corona, todo con medida. No pudimos agarrar la pelota en el medio campo y eso era algo que estaba no estipulado y creo que dimos mucha facilidad en el tema de los goles que recibimos, pero lo mejor del equipo es la capacidad de respuesta que ha tenido, tiene vergüenza, tiene punto honor, tiene buen juego. Creo que se crearon las situaciones como para poder empatar el partido, pero bueno, no alcanzó, entonces sí hay cosas que ajustar todavía y eso es responsabilidad mía. Los chicos hicieron un gran trabajo en líneas generales, no me puedo quedar con la derrota y pensar que hay algo que está mal, a lo sumo el que lo planteó mal fui yo. Nos costó mucho adaptarnos rápido a la cancha otra vez, cambiamos la forma de entrar en calor, buscamos el punto adecuado y nos costó esa imprecisión, también el hecho de los centros, la pelota vuela distinto y no estuvimos bien preparados. Creo que necesitamos un refuerzo ahí y te lo digo, como dije recién, esto es a tiempo, esto nos sirve para seguir aprendiendo, esto nos sirve para seguir mejorando, pero te digo, esto recién empieza, sabíamos que podíamos tener un traspié, pero me quedo con la respuesta del equipo. Estas cosas se corrigen, estas cosas pasan y como les dije al final del partido en el vestidor, que no se sientan responsables ellos, para mí es hoy fundamental, que lo tomen como que uno se equivoca, uno erra y ellos tuvieron después una buena respuesta, me quedo con eso, a veces perdiendo también se gana y me parece que el equipo mostró, mostró algo más en la derrota. Nosotros tuvimos la posibilidad de empatar, tuvimos la posibilidad de jugar un poco mejor, el hecho de tener un resultado abultado en contra en el primer tiempo, hace que juegues un poco más desesperado, que pierdas la calma, que pierdas la tranquilidad a la hora de la ejecución y en una cancha que es difícil, perdimos la precisión, eso le dio ciertas posibilidades al rival para que se viera un poco mejor o tuviera más espacio, un rival que es rápido. Creo que las cosas podrían haber salido mejor, a veces la suerte tampoco está de tu lado, y eso hay que entenderlo así, yo creo que hoy el equipo pudo haber merecido un poquito más. La derrota está bien y el único responsable de eso soy yo. Sí, un resultado adverso, sabíamos que veníamos a una cancha difícil, que las estadísticas marcan que siempre nos ha costado mucho. Creo que fueron 15 o 20 minutos de concierto, de un poco de pasividad, si se le puede llamar así, cosa que si queremos pelear el torneo no nos puede pasar más. Nos costó ese lapso de adaptación a la cancha, pero son cosas que tenemos que estar preparados y prever antes, cosas que no nos pueden pasar, como te digo, que nos cuesta muy caro. Nos costó el resultado de hoy, pero bueno, rescato que el equipo en una gran parte del partido hizo las cosas bien, así que me voy con esa sensación. Seguramente tenemos que, como recién intercambiamos un par de palabras con algunos de los chicos, tenemos que marcar una identidad y jugar siempre de la misma manera en todas las canchas. Nosotros no podemos darle iniciativa a nadie, tenemos que ser protagonistas, lo hemos demostrado y que lo hacemos bien, así que tenemos que seguir por ese camino. El equipo tiene que tener una identidad y jugar en todas las canchas de la misma manera. Después el partido te va a llevar a momentos de sufrimiento, como no ha pasado, pero el equipo nunca dejó de ser protagonista, así que creo que nos tocó una semana larga, a descansar, a recuperarse y a pensar en el Mazatran que es el próximo partido. Seguramente hay cosas para mejorar, como te digo, si el equipo tiene buen funcionamiento, es protagonista, seguramente los que jugamos en la parte de arriba vamos a tener más posibilidad de marcar goles, así que bueno, como te digo, una semana larga a descansar, a recuperarse y a pensar en el próximo rival que es Mazatlán. Nos pasó algo que no nos venía pasando, que es que tuvimos 10 minutos donde no hicimos pie, 15, y tres goles en contra del marcador, es difícil remontar, pero nos vamos con lo positivo, que es que el equipo mostró coraje en una cancha muy difícil y tuvo situaciones mínimas para empatarlo, así que nos tenemos que agarrar de eso, pero obviamente que hay que corregir de cara a lo que viene, que cuando el equipo no haga pie nos tienen que lastimar lo menos posible, no nos pueden hacer tres goles. Siempre es una obligación ganar con esta camiseta y más en casa, así que vamos por eso. Sí, me hubiese gustado que sirva como para por lo menos que el equipo pueda llevarse algo de acá, pero bueno, hay que seguir, la verdad que hacer un gol siempre es lindo, pero es más lindo cuando el equipo rescata algo, cuando gana, mínimo pata, hoy no se dio, entonces más allá de ese logro personal, no siento que haya servido mucho, así que nada, esperemos que la próxima sea un fruto para el equipo. Sí, en el entretiempo cuando estábamos 3-1, puerta para adentro, hicimos autocrítica y dijimos una frase que por lo menos si vamos a morir, que moramos con un sentido y luchando, no morir sin un rumbo y creo que eso es lo que se vio, un Toluca que fue para adelante, que lo intentó, que hasta pudo empatarlo después de estar tres goles abajo y eso es lo que te digo que hay que rescatar de positivo, pero obviamente no hay que dejar de lado lo que pasó en los primeros minutos, que no nos puede volver a pasar. Me tocó entrar un rato, el resultado no fue positivo, pero el equipo reaccionó muy bien, después del 3-0 se vieron muchas ganas, el equipo pudo reaccionar, al final estuvimos cerca del empate, pero a dar la vuelta ya pensé en el próximo partido. La verdad contento de debutar, pero me voy triste porque no sacamos el resultado que queríamos, pero hay que seguir trabajando, mi expectativa es trabajar, seguir trabajando, pelear por un puesto con mis compañeros y buscar cosas importantes con Toluca. Sí, claro, del local hay que hacernos fuerte, que sea algo que nos caracterice este torneo y ya pensar en el domingo que hay que darle la vuelta a la página rápido y darle con todo. Sí, creo que por ayer regalamos esos 20 minutos y nos costó tres goles, creo que fueron muchos goles y no podemos permitir que nos pase eso en ningún partido, relajarnos y hoy casi lo remontamos. Tuvimos algunas llegadas de gol al último y tristes por el resultado. Sí, en casa tenemos que ser muy fuertes, ganar todos los partidos y toca trabajarlo bien esta semana, ver lo que hicimos más para mejorarlo y lo que estamos haciendo bien, refrendarlo el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!